¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Grounded, y para no hacer muy larga la intro, simplemente les digo que tenemos Discord oficial del canal, donde obviamente podrán hablar de Grounded, Sea of Thieves y otros videojuegos, incluso hasta de sus propias vidas. También si quieren pueden apoyarme en la plataforma morada, donde estaremos haciendo streamings de noticias de videojuegos y todo lo relacionado a este mundo. Les recuerdo también que si son nuevos llegando al canal, pero la información les ha servido, recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose, dando like y comentando, porque siempre siempre los estaré leyendo. Así que sin más dilación, yo soy La Zorra, y esto es La Zorra Gaming. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y por la parte de las mutaciones, también, si tienen la mutación de Destructor de Rocas, les va a ir de maravilla, junto al poder que logren subir con el martillo. Ya que como les digo, todo en conjunto hará que se farme mucho más rápido la cuarcita, ya que de un solo golpe van a romper todo lo que encuentran a su paso. Ahora bien, empezamos con las ubicaciones, y lo primero será dirigirnos al Laboratorio del Roble. Justo cuando lleguemos donde está Borgle, aquí a la derecha encontraremos una ventana rota, y como se dan cuenta, estarán todas las menas de Cuarcita. Lo bueno de este sitio, a diferencia de todos los demás, es que aquí no habrá ningún solo insecto que pueda lastimarlos, así que si ustedes son primerizos llegando al juego, este será un sitio perfecto para que vayan a sacar minerales. El segundo lugar no será muy lejos de aquí, me refiero al antiguo hormiguero. Aquí les iría muy bien tener su armadura completa de la hormiga roja, ya que con esto nos vamos a camuflar dentro de ellas y no nos van a atacar así sea en la soldado. Y es que teniendo esto en mente, será muy fácil farmear Cuarcita en este lugar. De hecho, no será el único sitio donde utilicemos esta armadura de hormiga, ya que en el nuevo hormiguero, sí o sí la vamos a necesitar. Como ven, justo entrando ya vamos a encontrar hormiga soldado, y aparte de eso también vamos a encontrar más menas de Cuarcita. La gran diferencia con el hormiguero anterior es que aquí, aparte de la Cuarcita, vamos a encontrar material para hacer bombas, también vamos a encontrar chips, vamos a encontrar también armadura de una abeja, y hasta mentas, y todo si buscamos bien. Como tal, no les voy a mostrar todo el recorrido del hormiguero, porque si no el video se haría muy largo. Sin embargo, ustedes pueden explorar este hormiguero con la armadura sin tener ningún problema. El siguiente será una pequeña cueva por donde pasan los cables de la máquina, sí o sí tendremos que ir a este pedazo cuando nos mande la historia, así que muy probablemente todos ustedes ya conozcan esta información. Sin embargo, igual se los recuerdo por si acaso, ya que también es un buen sitio y el nivel de peligro es bastante bajo. Eso sí, no se les voy a olvidar traer sus antorchas. Vamos subiendo un poco más la dificultad, sin embargo, créanme que vale mucho la pena venir a este sitio, y me refiero a la zona tóxica. Eso sí, por si acaso, sí o sí van a tener que colocarle el chicle al tanque de gas. Que por cierto, si no saben cómo hacerlo, igual en los comentarios fijados van a tener el enlace para ese video. Ahora bien, si bien es cierto que cuando ustedes tapen el gas, este se va a expandir por otras zonas en el jardín, créanme que son más los beneficios que van a tener que las desventajas. Comenzando, vamos a tener mucha más cantidad de cuarcita para farmear, y aparte de eso, nuevos lugares de plumas. Ya que como se dan cuenta, el cuervo ahora va a utilizar esta localización para dejar caer sus plumas. Y no solo es eso, tampoco vamos a necesitar obviamente ninguna máscara de gas, y por si fuera poco también vamos a encontrar mentas y alguno que otro molar. Es más, en vista de que aquí hayan tantos materiales, quiere decir que los desarrolladores obviamente saben que la gente va a hacer esto. Y me atrevería a decir que así va a continuar la historia. Que este paso es obligatorio para continuar. Pero bueno, de la historia hablaremos en otro video cuando logre compilar toda la información que necesito, así que volvemos a las ubicaciones. La primer parada será esta que les estoy mostrando, y de hecho intenté hacer un recorrido por toda la zona tóxica, cosa de que no tengan que ir de un lado al otro para perder el tiempo. Como pueden ver, aquí tendremos un par de menas de cuarcita, sin embargo también vamos a tener plumas, vamos a tener también un molar dorado. Y eso sí, a tener en cuenta, hay insectos que explotan. La siguiente ubicación será justo aquí. Generalmente acá van a encontrar una mega pluma, sin embargo lo que nos interesa es lo que está ocultando, y es que esto será algo recurrente en la zona tóxica. Generalmente detrás de todas las plumas habrán pedazos de cuarcita, y como ven el único peligro que hay acá es simplemente esta cosa que explota. Pasamos a la siguiente ubicación. Este recorrido es bastante extenso, y a pesar de que no vayan a encontrar tantas menas de cuarcita, sí van a encontrar un molar, aparte de eso van a encontrar plumas, y por si fuera poco, un pedazo de menta. Además que no hay tanto insecto, por lo cual venir a farmear acá no será ningún problema. La siguiente localización será justo acá. Y como les decía, cada vez iremos subiendo un poco más de dificultad, pero la idea es que a mayor dificultad sea mayor la recompensa. Y como ven, acá tendremos aparte de una menta y un montón de plumas, también tendremos menas de cuarcita. Y lo mejor de todo es que estarán juntas. Y por último, a opinión personal, la mejor ubicación para farmear cuarcita en la zona tóxica. Como ven, está casi junto a la que les acabé de mostrar, sin embargo quiero que ustedes observen qué tal está el sitio. En un primer vistazo se ve bastante peligroso, lleno de larvas, hongos que explotan, moscas, pero si se dan cuenta, aquí tendremos un montón de cuarcita toda junta. Pero eso no es todo, y es que falta solo una mena más que está pasando el camino justo aquí. Y créanme cuando les digo que haciendo todo el recorrido que les acabo de mostrar en la zona tóxica, van a poder subir de nivel así sea solo un arma, pero a su máximo nivel, o sea, el 7. Sin embargo, aún no se acaba el video, porque hay tres ubicaciones más de las cuales pueden sacar cuarcita. Sin embargo, las he dejado en esta sección, ya que me parece que el riesgo que uno toma yendo allá no es equivalente a lo que uno saca de cuarcita. Sin embargo, no sería un video completo si no las pusiera, así que vamos a ello. Para la primera localización tendremos que dirigirnos al hormiguero de hormigas negras. Y como se pueden dar cuenta, pueden entrar ya sea por el arenero o también pueden entrar por el basurero. Así que ya dependerá de ustedes cuál es el mejor camino a tomar según sus necesidades y lo que tengan a la mano. Igual no se preocupen porque los dos caminos lleven al mismo lado. Como se pueden dar cuenta, una vez estén adentro van a encontrar menas de cuarcita, eso sí, no muchas, y estarán separadas unas de las otras. Ahora bien, ¿por qué ponía lo del riesgo? Porque es que aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de hormigas negras soldados. Y déjenme decirles que así ustedes vayan con armadura de catarina, les van a hacer bastante daño. Ahora bien, ¿vale la pena entrar al hormiguero por esta cuarcita? La respuesta fácil es sí, pero vayan bien equipados. Para la segunda ubicación sí o sí vamos a necesitar así sea una sola bomba. Y como siempre les he dicho, no necesita que sea pegajosa, simplemente la bomba común y corriente, pero al menos una. Y la ubicación será justo aquí, por si acaso tengan cuidado de no matarse con la bomba porque pues a mí ya me ha pasado, así que se los digo a ustedes. De hecho aquí, además de la cuarcita, también van a encontrar un laboratorio, así que si les hace falta, pues aquí van a encontrar un cassette y aparte también comida. Como se dan cuenta, simplemente avanzando vamos a encontrar mucha más cuarcita, pero aquí es donde se pone complicado. Y realmente hay que matizar, es complicado cuando ustedes no tienen el equipo adecuado. De hecho es exactamente lo mismo cuando estaban en el hormiguero negro que les mostré hace un rato. Si van mal equipados, muy probablemente van a morir aquí. Y es que como se dan cuenta, aquí es donde duermen las larvas. Puede que las larvas sean débiles, pero cuando son muchas es otro tema. Igual como les digo, yo cumplo con mostrarles la ubicación, ya dependerá de ustedes cuando vayan allá. Y por último una ubicación que está antes de entrar a la zona tóxica, justo aquí. Para mí es la peor ubicación de todas, no la recomiendo a si vengan equipados. Ya que el riesgo que se corre no es ni siquiera equivalente a lo que ustedes van a sacar de cuarcita. Sin embargo, si están extremadamente necesitados, quieren aumentar de nivel el arma y ya no encuentran más dónde, pues acá es donde tendrán que venir. ¿Y por qué les decía sobre el riesgo? Pues como se pueden estar dando cuenta, aquí más que cuarcita hay un montón de arañas. De hecho me atrevería a decir que sencillamente este es el lugar perfecto para alguien que quiera farmear mucha tela araña. Pero para alguien que quiera cuarcita, pues no. Y es que para hacerles el cuento corto, aquí van a encontrar máximo 5 menas de cuarcita. Así que ya dependerá de ustedes, porque al final del recorrido, para salir, y es obligatorio que tienen que salir por acá, van a encontrarse a nuestra querida araña lobo. Y como ya saben, en alguna parte del video habrá una palabra escondida. Y el primero que la escriba en los comentarios y no la edite, será saludado en el próximo video. Y dicho esto, la primera persona que descubrió la palabra en el anterior video fue Hermanitos Gamers. Gracias por tu apoyo. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue La Zorra Gamer. Hasta pronto.